Primero en Noticias, Primero en Información, somos Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a las noticias de hoy, 19 de febrero. Gracias a todos nuestros seguidores en el mundo que nos siguen, que nos apoyan y les deseamos las mejores bendiciones del Eterno para ustedes y abundancia en sus hogares. Analizaremos las noticias del expresidente, noticias de Estados Unidos, noticias de Venezuela y noticias del mundo en nuestro canal Noticias de Última Hora, información al instante para ustedes. El presidente Donald Trump tiene con los pelos de punta al Wall Street Journal. Ya les vamos a contar de qué se trata. La Pelosi y Joe Biden están temerosos del futuro político de los demócratas y los recientes apoyos al titán, que son más poderosos. El exmandatario Donald aún no da puntadas si será candidato para el 2024 en Estados Unidos. Donald le refutó las palabras a Biden sobre las vacunas y dice que está mintiendo. Victoria del titán en las redes. La plataforma Paddler le dice bienvenido al expresidente y por eso tiemblan las Big Tech. El magnate es la figura más poderosa de los Estados Unidos, dice el senador Tim Scott. El expresidente pide que se llegue al fondo de lo que pasó en Estados Unidos para no repetir la historia. En una nueva encuesta, Donald Trump es más popular que el mismo Ronald Reagan. Partió la leyenda de la radio a sus 70 años. Estamos hablando de Lin Bao. Donald Trump hizo despedida póstuma a este personaje. Kamala Harris, la vicepresidenta, no se quiere meter en problemas con Donald. Sabe cómo están las cosas y omite preguntas sobre si el expresidente debería ser sometido a cargos criminales como lo pidió Mitch McConnell y la Pelosi al Senado. Joe Biden dice que está cansado de hablar de su predecesor y pide no más Donald Trump. El magnate destroza a los demócratas y habla con Greg Kelly. Leopoldo López en Venezuela se van a encendristre contra Nicolás Maduro. Estados Unidos y España retoman conversaciones y esto tienen con los pelos de punta a Nicolás Maduro en Miraflores. Bienvenidos a la información en nuestro canal de Noticias de Última Hora. Gracias por su apoyo. Con la manito arriba y suscribiéndose al canal. Y arrancamos con la información. 24 horas de información en Noticias de Última Hora. En Noticias del expresidente, muchísima atención. En las últimas horas se ha conocido que algo tiene inquieto a los demócratas. Y es la estrategia que está utilizando Trump. Y es confunde y reinarás. Y tal parece, eso es lo que quiere el exmandatario con sus rivales. Él mismo ha dicho que aún es muy temprano para decir que va a ser nuevamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y que no se ha definido nada sobre su futuro político. Pero sí dejó entrever su agradecimiento por los apoyos crecientes de sus seguidores en diferentes encuestas que se han venido realizando por los diferentes portales de noticias. El líder republicano le dijo a Greg Kelly que es muy prematuro decir que será nuevamente candidato a la presidencia durante su programa en el canal de televisión Newsmax. Dejó entre líneas las siguientes palabras aduciendo que es el tipo más acusado, pero que también creen que es el que más crece en las encuestas y que están por las nubes. Y esto significa un apoyo gigante. También el mandatario, quien ha sido mesurado en sus apreciaciones en los medios de comunicación norteamericanos, expresó su lamento y envió un mensaje a los familiares de la gran leyenda de la radio Rus Limbaugh. Quien se conoció de su deceso el mismo día al cumplir sus 70 años de edad después de una larga batalla contra una enfermedad terminal de pulmón. Esto dijo el expresidente. Perdimos uno muy bueno hoy, dijo Trump sobre Limbaugh Rus. Era simplemente un personaje único y un gran amigo para todos nosotros, así que hoy perdimos a un gran caballero. También anotó el exmandatario que era un hombre muy difícil de reemplazar y dijo que su amigo era único y es difícil de seguirlo y de reemplazarlo. Sobre la actuación del presidente Joe y su actuación frente a los temas políticos de Oriente Medio, señaló que es un fiasco total y lo catalogó como un desastre. La nueva administración de los Estados Unidos señaló que su gobierno hizo todo lo posible porque se produjeran acuerdos de paz y proteger a las naciones del mundo. Y también dijo que se hizo todos los esfuerzos por regresar a sus soldados a Norteamérica, pero sin dejar solas a las naciones. Cuando el presentador le preguntó al expresidente sobre su regreso a la red social Twitter, aseguró que no lo tiene pensado y dijo que es muy aburrida la plataforma y muchos están migrando de ella hacia otras. Pero eso sí, dijo que quiere estar tranquilo sobre su regreso a las redes y adelantó, escuchen bien patriotas, dijo que está negociando. Lean entre líneas. Trump dijo que aún no ha regresado a las redes sociales porque quiere estar un poco callado, tranquilo y agregó que estaba negociando con varias personas sobre sus planes sobre las redes sociales. Esto significa para nosotros, amigos, y quiero que ustedes también analices, efectivamente, que ya está caminando a buen puerto seguro la construcción de sus propias redes sociales para el expresidente y así directamente poder estar en contacto con su electorado en los Estados Unidos y lo que se viene en las elecciones del 2022. Noticias de última hora. Seguimos con noticias de Estados Unidos hoy y en nuestra sección las noticias del expresidente tenemos algo que es verdaderamente divertido, como la élite respira por la herida. Y más los diarios comunistoides. Estamos hablando, por ejemplo, de Wall Street Journal, que en las últimas horas dejó entrever su molestia con las encuestas que le dan un total apoyo a Donald en una futura aspiración política en Norteamérica. Luego del triunfo del expresidente estadounidense en el juicio político impuesto por los demócratas, el diario The Wall Street Journal, el comunistoide, irónicamente se lanzó a decir a los republicanos, a los conservadores, y pronostica que aunque se presente a nuevas elecciones, no las ganará en un futuro. De igual forma, mucha atención, amigo de noticias de última hora, el medio independiente a los comunistoides, estamos hablando de Elix Politics, dio a conocer cuáles son las razones por las cuales hoy el exmandatario es uno de los personajes más atacados en el mundo político en Norteamérica. Palabras textuales del diario, muchísima atención, el ascenso de Trump ha expuesto como partido republicano, estaba lleno de globalistas corruptos que se consintieron la destrucción de Estados Unidos en todo este tiempo. Y esto es algo para tener en cuenta, patriotas, y que la opinión de todos ustedes me la dejen en la cajita de respuestas en el video. Los cinco continentes, ven y escuchan noticias de última hora. El reconocido presentador radial de Nuevo Orleans, estamos hablando de Jeff Crowe, coincide en las afirmaciones de este diario de Big Leaks Politics. Tienen miedo de que Donald, porque continuamente expone su agenda y dice la verdad, por eso los demócratas están decididos a penalizar a Donald de todas las formas inimaginables, advirtió Crowe y señala que los medios vendidos nunca aceptaron a Donald como presidente honesto, loco, así capaz de defender la verdad, que nunca ha defendido ninguno de los candidatos y presidentes que ha tenido hasta el momento la nación, y defender la integridad electoral abrumada por los hechos que ustedes ya conocen y que no podemos hablar en esta plataforma. Y esto, amigos, se merece un like para este contenido. Amigos, según el diario, Bles dice lo siguiente, el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, el representante Tom Emmer, prometió que van a retirar a la presidenta Pelosi de la Cámara de Representantes de una vez por todas, mientras se anunciaba la estrategia a utilizar para las elecciones que se vienen del 2022. Seguimos leyendo entre líneas lo que dijo el senador. Las elecciones de mitad de periodo son históricamente un control del partido en el poder, y creo que eso va a ser una mala noticia para los demócratas de la Cámara de Representantes, proyectó Emmer, de acuerdo con Fox News, el 10 de febrero. Eso sí, las cosas no van a estar fáciles, dice el funcionario, que dijo las siguientes palabras textualmente. Y previno, no va a ser fácil, pero vamos a terminar el trabajo que empezamos. Luego de la fuerte recuperación de los escaños resultantes de la votación del 3 de noviembre, solamente faltan 5 más para obtener el nuevo control del periodo en el 2018. ¿Qué tal la parlita? Por favor, déjenme en sus comentarios un like para el video. Entre tanto, la aplicación Parler ya le abrió sus brazos al presidente Donald y en las últimas horas le dio la bienvenida al exmandatario para que pueda acceder a sus servicios y esté en contacto con sus seguidores. Recorremos que la red social Parler había sido penalizada por la Big Tech por estar apoyando a los conservadores en plenas elecciones. Y esto es una muy buena noticia. Ya solo falta que el expresidente tome la decisión de regresar a las redes para comenzar a mover las masas en Norteamérica. Últimos sucesos en Noticias de Última Hora. Pero siguen las buenas noticias. Para las tortas republicanas vamos a hablar del senador Tim Scott que de todas formas tuvo que intervenir en el conflicto mediático que se llevó a cabo entre el expresidente y el líder republicano Mitch McConnell y le dio un gran batazo al senador. Estamos hablando de McConnell. Y lo dejó sentado diciendo que el magnate tiene la mayor influencia de cualquier figura política en los Estados Unidos. ¿Qué dijo Scott, amigo republicano? Sigo creyendo que el presidente Trump es la figura poderosa, más poderosa de ambos lados, dijo Scott a Fox News el miércoles. Las noticias aman al presidente o odian al presidente, lo que le da mucha cobertura a Donald. Lo necesitamos. De hecho, es un mensaje unificado al partido republicano de los Estados Unidos. Dijo, no necesitamos personalidades que dirijan su futuro. Las posiciones políticas del presidente Donald llevaron a las tasas de desempleo más bajas de los afroamericanos, hispanos, asiáticos y para mujeres en 70 años y reconocen la importancia de las políticas del empresario para la economía del país en su periodo y esto es algo muy bueno. Scott también argumenta que las políticas del expresidente son importantísimas. Lo que necesitamos son más políticas del presidente Trump que se centren en una economía inclusiva. habla que se centren en la financiación de los HEBCU centradas en las tasas impositivas más bajas que se han visto en la generación que condujo al aumento más rápido del empleo y en los salarios de la parte inferior más rápidos que en la parte superior porque las posiciones políticas del presidente literalmente transformaron la economía estadounidense, dijo Scott. Y qué bueno que lo estén reconociendo. Amigos patriotas, no sé ustedes qué piensan. Por favor, me dejan un comentario. Está informando. Noticias de última hora. Entre tanto, el expresidente fue tajante refiriéndose a su reemplazo en la Casa Blanca diciendo que Joe no sabe ni dónde está parado y miente al decir que Donald no tenía una vacuna para el país. Dijo que Joe podría estar bromeando pero calificó la declaración como tonta a los medios. Pero siguen las buenas noticias. Mucha atención para el expresidente. Se ha conocido una nueva encuesta hecha por el diario Economist DuGov. Increíble. El presidente Trump es ahora más popular que Ronald Reagan entre los republicanos. Leamos los resultados que arrojó esta nueva encuesta. Y escuchen bien, amigos patriotas. Según la encuesta, dice que el 36% de los republicanos calificaron a Donald como el mejor. Solo el 18% llamó a Reagan así. Seguido del 13% presidente Abraham Lincoln y el 11% el presidente George Bush. Recordemos, en 2018, los republicanos eligieron a Reagan sobre Trump en el 36% al 10%. La encuesta en este medio se realizó durante el segundo juicio político de Trump durante el cual siete republicanos votaron para condenarlo y el líder de la minoría del Senado, Mitt McConnell, quien no votó a favor de la acusación, culpó a Trump de los disturbios presentados en el Capitolio. Esto sigue siendo una prueba más de que Donald sigue siendo el líder republicano a los ojos de los republicanos, pero aquí hay más datos que son súper interesantes revisarlos. Más información 24 horas en Noticias de Última Hora. Y es que otra encuesta de esta semana encontró que el 75% quiere que el expresidente tenga un papel destacado en el partido republicano. Y esto ha causado un revuelo, por supuesto, en las toldas republicanas y demócratas y ha provocado una explosión en el pantano y en los republicanos del establishment el martes. Donald dijo que continuará hablando sobre la política republicana y jugará un papel en las elecciones del 2022. Pero mucha atención, amigos, con lo que les voy a contar. ¿Por qué será que la vicepresidenta Kamala Harris obvió una pregunta de NBC sobre si el expresidente debería ser acusado por cargos criminales? Pues como de costumbre, la vicepresidenta eludió la pregunta de los presentadores titubeando y se salió respondiendo que está estudiando todo lo que es de la COVID para el país, que son temas trascendentales, según ella, y no puede perder el rumbo. ¿Será miedo? ¿Será que quiere andar pianito porque sabe que hay un electorado que va a cobrar lo que pasó con las elecciones en el 2020? ¿Y por qué sabe del poder político en el pueblo que maneja Donald y no quiere meterse con ese peso pesado porque sabe que lo pierde y que vienen las elecciones del 2022? Entrevista exclusiva para Noticias de Última Hora. Y escuchen porque el presidente Joe está con delirios del magnate y dijo que está cansado de que a toda hora se hable de Donald. Donald por aquí, Donald por allá y lo va a seguir escuchando. El presidente Joe Biden admitió que está cansado de hablar de Donald y en su lugar pidió hablar de las políticas sobre la crisis sanitaria de su administración durante el programa Tom Hall de CNN con Anderson Cooper el martes. Incluso después de que el Senado absolviera a Donald de los falsos cargos de incitación al 45 presidente de la República, muchos demócratas y personalidades de los medios siguen obsesionados con la noción de falsos cargos penales y elaboradas comisiones gubernamentales para poder investigarlo. Biden continúa admitiendo que la fijación de los medios de comunicación corporativos con Trump se ha vuelto agotadora. El presidente 46 entiende que el foco de atención debe estar en las propuestas políticas y en las iniciativas para mejorar la vida de los estadounidenses, no en un reality show impulsado por los medios de comunicación. Durante cuatro años todo lo que ha salido son las noticias de Donald. Y deberá seguir soportando Joe, que se hable del jefe por mucho tiempo, ya que esto verdaderamente lo que pasó desde el segundo juicio político es que lo han fortalecido políticamente y es indudable que seguirá creciendo mucho más su popularidad en los Estados Unidos. ¡Estás viendo Noticias de Última Hora! Avanzamos con Noticias de Venezuela. Amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora fueron bastante rudas las palabras del líder opositor Leopoldo López al dictador Nicolás Maduro por las críticas al país ibérico por no investigar los crímenes del líder de la oposición y quien está radicado en este país. El último reto que lanzó Leopoldo López a Nicolás Maduro es ir juntos a cualquier tribunal internacional a ver a quién dejan preso. Esto después de que el gobernante sudamericano lo acusara de crímenes cometidos durante los últimos 20 años. Nicolás quien ha eliminado a miles de venezolanos con una dictadura represora hambreadora y ejecutora de crímenes de lesa humanidad. ¡Eres tú! respondió López a Nicolás Maduro en un comunicado difundido en Madrid donde reside en palabras de Nicolás Maduro España hace casi omiso y oídos sordos ante el mundo y enfatizó que López está involucrado en los llamamientos para el golpe de Estado y también lo señala de estar vinculado a las manifestaciones conocidas como las Guarimbas desde el 2014 en el país petrolero y ante estas reiteradas acusaciones el líder de la oposición reta al dictador a que vayan a los tribunales internacionales y acota que son los aliados y el mismo presidente de Venezuela que están señalados de cometer actos de lesa humanidad e invoca el informe presentado por los derechos humanos en el mes de septiembre del 2020. Según López estos deben responder por sus crímenes en la narcodictadura imperante en Venezuela que tiene a los venezolanos sometidos a vejaciones de todo tipo desde la violación de los derechos a la vida hasta la violación de los derechos a la dignidad humana. El dictador tiene dolor de cabeza en los últimos acercamientos diplomáticos entre la administración de Biden y el gobierno de España y esto ha causado malestar en el gobierno de Miraflores. Las noticias de hoy en Noticias de Última Hora Atentos a la información de Venezuela hoy el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken cruzó palabras con la ministra de Relaciones Exteriores de España Arancia González Laya Blinken planteó a Laya su deseo de ampliar la cooperación en temas como la crisis de Venezuela y la pronta liberación el acercamiento sin embargo provocó circuitos en Nicolás Maduro en unas declaraciones aparentemente no relacionadas el dictador marcó su nueva línea hacia Madrid país con el que mantenía una benevolente relación Maduro acusó al gobierno español de Pedro Sánchez de estar involucrado con intentos para derrocarlo según Nicolás las autoridades de España tienen ya en su poder supuestas pruebas sobre eso los indicios salpicarían también al ex embajador Jesús Silva señalado desde Caracas como protector y correo dentro de la operación Gedeon además acusó al gobierno de Pedro Sánchez de proteger a Leopoldo López a quien también lo vincula con este operativo Maduro hasta acusó a López de lavar dinero desde España estas fueron las palabras del dictador a los medios de comunicación y que fueron directas al gobierno español están protegiendo a un fascista a un golpista y a un criminal que maneja millones de dólares en paraísos fiscales agregó el desaforado Maduro pruebas contra López sobren lo que falta es coraje en Pedro Sánchez y el gobierno de España agregó Estados Unidos con la nueva administración busca abordar maneras de fortalecimiento de relaciones bilaterales y relaciones transatlánticas comentó el portavoz del departamento de estado Ned Price el secretario dio las gracias a España por albergar a tropas estadounidenses y enfatizó el deseo de Estados Unidos de trabajar con España la Unión Europea y otros aliados para hacer frente a los retos compartidos agregó Price en la breve nota entre los desafíos comunes se encuentran la COVID y el impulso a la mejor preparación ante pandemias en el futuro también hablaron del cambio climático de Rusia y de China según el Nacional y Europa Press llegamos a la parte final de nuestro video amigos por favor me dejan un comentario recuerden un like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones y patriotas muchísimas gracias por todo el apoyo nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias!